Bueno, corillos de Jacksonville, estén pendientes pronto a todos nuestros videos que venimos por ahí con una fiestecita de Halloween, iba a decir Navidad. Wow, adelantada a los hechos. Pues ya estoy ready para despedir el año. De Halloween, venimos pronto con los datos, dónde va a ser, cuáles son, bueno, requisitos obviamente vestirte porque no te vas a vestir en un par de Halloween charro. Mira, tengo premio para el mejor disfraz de Verónica. La mejor disfraz de Verónica se lleva un premio esa noche. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué se van a poner una camisa que diga? Si contesto por el Frenchet que es que estoy borracha. El mejor disfraz de Verónica se lleva un premio esa noche. Nada, corillo, pendiente que venimos con alguien para ustedes por ahí aquí en Jacksonville. Ok, corillo, gracias por estar de vuelta con nosotros. Otra canción. Otra canción, what the fuck. Otra reacción más en tu canal favorito de reacciones. Ahora sí, me equivoqué ahí. Te masturbaste. No, ahora no, chica. Mira, vamos a hacerla ahora mismo, vamos a hacer Quevedo, Yandel o Beyond the Drums. O Beyond the Drums. Ok, pregunta antes de empezar con esta vuelta. ¿Qué significa P-Q-F-N-E-D-G? ¿Por qué? ¿Por qué flaquear no es The Gangsters? ¿Por qué flaquear no es The Gangsters? Gracias, Jenny. ¿Por qué flaquear no es The Gangsters? O sea, no es una pregunta, es porque flaquear no es The Gangsters. Claro. ¿Ustedes entienden lo que quiere decir eso? ¿Por qué flaquear no es The Gangsters? ¿Qué significa flaquear? Sí, ¿verdad? ¿Flaquear lo usan en su país o no? Porque flaquear, para mí, es una palabra súper boricua. Oye, me imagino que así se va a llamar el... ¿Tendrá un álbum este o Beyond the Drums por ahí? ¿Verdad? Porque viene como que soltando. Sí, sí. Dale para abajo a ver si... Sí, se usa, se usa por allá, flaquear. ¿Pero en dónde? ¿Pero en dónde? ¿De dónde eres? Flaquear es genérico. Ok, pero cuando dicen genérico... ¿Cómo tú describes flaquear? ¿Flaquear? Ajá. Porque tiene varios usos también, a mí. No es como que eso y ya. I mean, para mí, flaquear puede significar algo tan estúpido como que yo estoy parada y tú me haces las mierdas en las rodillas y yo me... Algo así, diálo, mami, flaqueaste. Exacto. Algo tan estúpido así. Pero, por ejemplo... O flaquearé así y tú haces como que... Yo no voy a flaquear. Yo sé que tú no flaqueas. Te lo iba a hacer a ti para que flaquearas porque iba a ser un buen ejemplo. Aló, aunque me lo digas, como que ahora lo voy a hacer. Ay, ¿qué? ¿Qué es eso? Flaquear es cuando uno flinch, como que... Flinch, ajá. También flaquear es cuando estás en una relación, otra mujer te tienta y tú flaqueaste, caíste, ¿me entiendes? Como que, wey, ups. Se las pegaste a tu esposa. Claro. Flaqueaste. Flaqueaste. Tienes mucho uso, a mí. No es como que tienes uno y ya. Pero, en general, flaquear no es de gánster. Pues, me imagino que, si estamos hablando de gánster, es como que tú hagas así como que, wow, bro, eso no es de gánster. ¿Qué pasó ahí? No, flaquear también quiere decir cuando tú le fallas. Este, el corillo, vamos a decir, un corillo de pana, de gánter o lo que sea. Y tú fuiste un puerquito. Ya lo, cabrón, flaqueaste. La cagaste. Adiós, bye, pum. Adiós, flaquear. Tiro para el flaqueador. Mira, vamos con esta vuelta, corillo. Vamos a empezar con... Mira, un saludito para mi hermano que anda por ahí, que anda por ahí. Un saludito a J-Tech. A tu coñado. ¿Tú tienes hermano? Mira este. ¿En serio? ¿Y tú tienes? Yo sí, yo tengo un corillo, cabrón, de hermano. Dímelo, Jay, ¿qué es la que hay? Mira, vamos con esta vuelta, corillo. Ya dijimos cuál íbamos a hacer, ¿verdad? Que obviamente no me cansa. Vamos allá. Hace rato. Uh, video oficial y tú. Baby, me tienes sorprendida. Rehabilita tu corazón. Que ni mi mai había podido. ¿Que ni mi qué? ¿Ni mi mai había podido? Para los que no saben, este... Que ni mi mai había podido. Este, Quevedo, artista favorito de Verónica, de la nueva. Está bien apretado con quitarle ese puesto ahí, so. ¿A quién? Quitarle ese puesto a Quevedo contigo. ¿Quién? Que venga otro a quitarle ese puesto. Yo digo que está bien apretado. Oh, que ya entendía. ¿Pero quién? ¿Pero quién? Sí, full. Rehabilita tu corazón. Que ni mi mai había podido. Si él de verdad dijo mai. Macho, eso toma mucho. Eso toma mucho. Es porque nadie quiere decir como que tú eres un mamás boy. Y él decir una canción que mi mai... Como que mi mai es la única que me pudo haber arreglado mi corazón. Eso no es de gánster, papi. Claro que si es de gánster. Eres vulnerable. Odio esa palabra, cabrones. Alguien que me dé una explicación. Que tú le hiciste a este bandido. Decían que no me iba a enamorar y de ti ya estoy perdido. Porque flanqueando es de gánster. No sé qué me ha sucedido. Últimamente aborrecido. Esto del amor no era lo mío. Y ahora ando con mi cora bien jodido. Yo no me abría a nadie y tú me abriste la puerta. Abrimos el vino. La taurita en las piernas me pide... ¡Aplos! ¿Qué es eso? ¡Fácil, baby! Está fresca el cabrón. Como deben de hacer las cosas. Verónica tiene un problema ahí en grande con el vino. Ella no puede beber el vino, pero el problema que tienes es en las piernas. Se me abren. Eso es lo que Vedo quiere. Tú entendiste el mensaje, ¿me entiendes? La que se inventó ese cabrón chiste. Una dura. Es una dura. Eso hicimos. Venga. Y tú me abriste la puerta. Abrimos el vino. La taurita en las piernas. Me pillas que te eches uno. Mami, ote que te duermo. Una bellaca por la noche, pero por el día tierno. Y me apuntas al corazón como franco tirador. Yo no olvido la noche porque dos en el mirador. No me compara ese bobo. Se lo traje pica flor. Pero yo te derro el pelo mientras grita mi amor. ¡Ey! ¡Hablo! Ok, ok, ok. Espérate. Adelante. Esto es algo que todo el mundo ha hecho. Como que en algún momento de tu vida tú tienes como que, qué sé yo, vivirte la de gancel y tirar ahí chavos en la cama y como que aquí es que lo vamos a hacer hoy. Eso es algo que todo el mundo tiene que haber hecho, venga. Te le saco. Con cinco pesos da uno que se joda. Una vez no, una vez te pagaron un trabajo en un montón de billetes, yo me recuerdo. En cash, en cash. En cash. Y tú lo hiciste y yo me quedé como que, ¿qué tú haces? Y él, es que yo siempre he querido tirarte el chavo cuando estamos en el acto. Y yo, ¡qué asqueroso de echar spray o algo! Eso está sucio. Eso es de gantel, come on. En busto que ya no dijo eso, yo ya se lo estaba disfrutando con los ojos bien virados para atrás. Pero, anyway, no lo voy a decir aquí. Ay, mira, déjate de mierda. Tengo hasta un video, vamos. Ah, se te cayó la película, ¿qué pasó? No vaciles conmigo, mamita. En la aplicación esa de calculadora que no es calculadora. Déjate llevar. Vamos de vuelta con la reacción, corillo. Vamos de vuelta con la reacción, corillo. Y yo, no sé lo que hice cuando nos comimos en la turbodiesel. Tú no eres Tori, pa' que te deslice. Te di mi coro pa' que lo reinicie. Yo de ti me enamoré, ya no puedo disimular. Yo no sé si esto me hace bien o me hace mal. Yo de ti me enamoré, ya no puedo disimular. Yo no sé si esto me hace bien o me hace mal. Baby, me tienes sorprendido. Rehabilita tu corazón. Que ni me me había podido. Alguien que me dé una explicación. Que tú le hiciste a este bandido. Decía que no me iba a enamorar y de ti ya estoy perdido. Yo sé que flackearme te iba a hacer. Dicen que flackeé al net de Gantel. Él lo que le estaba diciendo era que yo no me iba a enamorar. Algo que yo le dije a Verónica como 10 veces antes de la primera cita. Y pues terminó enamorándose. ¿O tú de mí? No, en la canción. Oh, ok. Sí, pero igual, exacto. Oh, ok. Ay, no vengas a hacerte la más fuerte ahora. No, no, no. Yo no lo digo por eso. No, relájate. Yo no digo por eso. Yo lo digo porque sí, porque así fue. No, no, exacto. Pero en la canción que le está diciendo es que planeaba no enamorarme. Te dije que no me iba a enamorar, pero flackeé. Pero flackeé. Dicen que flackear al net de Gantel. Que esa es otra tampoco. Que tampoco explicamos. Que tú estés conociendo a alguien la primera noche, qué sé yo. Y tú en tu mente tú dices, ok, no me lo voy a tirar. No me lo voy a chingar. No le voy a dar esto. No le voy a dar el número de teléfono. Fuácata. O qué sé yo. Te dejaste de tu ex. El tipo te engañó. Estás jangueando. Te pones a beber, a beber, a beber. Le texteaste. Flackeaste. Flackeaste. Tiene mucho significado. Un montón, ¿verdad? Yo creo que vamos a parar. Flackeaste. Mi combo te digo. Mi combo te digo. Estás atándole casco. Con la puñeta, ¿cuál es la canción que dice? Flackeaste. Mi combo te digo. Yo leí Randy, obviamente. Yo leí Randy, claro. Obvio. Últimamente aborrecido. Esto de la mañana era lo mío. Y ahora ando con el coro y un jodido. Oh, oh, oh. Be on the drums. Quevedo. Antes que me preguntes. Quevedo. Quevedo. Creo que esto va a traer, no controversia, pero opiniones divididas. Mucho, mucho, mucho. Porque, obviamente, Yandel es una leyenda. Yandel no falla, no pasa de moda. Es, like, super top. Pero yo nunca he quiqueado mucho, mucho con la música de Yandel. Aunque sí me gusta, la escucho y la puedo perrear. Sí, sí, pero él solo es lo que tú quieres decir. No, no solo. En los temas también con Wisin y Yandel y qué sé yo. Pero tiene que ir, ahí viene Wisin y le da ese toque que le hace falta. Que es lo que viene haciendo Quevedo ahora mismo. Con su palabreo fresh, con su estilo de, tú sabes, como que más chanteador, pues. Es que no, para mí eso, a mí lo que me gusta es esa, tú sabes, esa vuelta. Ay, no. Para mí en esta, pues, Quevedo también. Yo también. Obvio, siempre va a ser Quevedo. 10 de 10, fácil. O, 9. Tú le das 9. Yo le doy 9. Yo le doy 10 a esto. De verdad. Es que Quevedo está muy fresh. Ese palabreo. Quevedo está duro, no se duerman con Quevedo. El lápiz. En fuego. Tiene algo bien fresh about him. Como que, como que no es repetitivo. Como que sus comparaciones y, no sé, son como que bien diferentes y como que. Hacho, tiene unas referencias demasiado. Y ahora, este cabrón viene siendo este, diablo, me van a matar por esta. Tú sabes, este, Ricardo Aljona, que tiene unas referencias bien hijas de puta en las canciones que tú quedabas como que, what the fuck, como este cabrón sacó eso. Yeah, yeah, yeah. Pues, el cabrón de Quevedo está en una vuelta solo allá. Todas las canciones tienen unas referencias que tú dices como que, wow. Exacto, yeah, yeah, yeah. A mí me gusta. No son rehusados, ¿me entiendes? Exacto. A mí me gusta eso de él, mucho de él. Que él, él canta y como que no, él canta mucho como en la canción de, ay, cuando sé que el disco, no me recuerdo cuál fue, como es que se llama, creo que, ahora qué. Que él dice lo de, mi hermana fronteaba por ser mi hermana. Sí. Y mi, mi piba también fronte, tirándose fotos en mi cama. Y que si, y mi mamá frontearía, pero no lo tiene que hacer porque es mi mamá. Como que, cabrón, ¿qué? Tú andas fronteando con tu familia, tú andas aquí diciendo que, tenía un corazón roto que ni tu mamá te pudo. Como que, eso es bien mamás, pues. Y como que, y tú, y le quedas ready, porque es que es la, es la real. Como que, cuando tú eres, cuando tú estás bien herido, bien herido, en donde, donde tú quieres ir, a uno extraño o la persona que más te ama en esta vida. Bueno, no puedo decir lo mismo por mí, pero, este, si mi hermano está aquí todavía, es el único que me va a entender en esta vida. Si te fuiste, cabrón, mira, todavía está aquí, tú lo vas a entender. Nosotros no sabemos cómo se siente eso, pero, pero casi siempre, pues, sí. Bueno, tú también. Pero, anyways. Normal. Mal. Mira, pero sí, en average, pues, la gente está poniendo 9 de 10, 9, 8.5, 8.8. Estas gentes son bien específicos, ¿me entiendes? Eh, 9, yo lo di 9. 9.1, 9, 10, 8. Ok, so, ya está. Yo podría decir que 9.5 para darle un average ahí. Ya. Todo bueno, Corillo. Top. Top. Pero nada, Corillo, hasta aquí llegamos con este video de reacción. Si te gustó el contenido, dale like, suscríbete, prende esa campanita. Chequeamos. Chequeamos.